Más mil veces que ven A brindarte mi cariño mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe Yo he visto morir mil tardes en espera de tu amor Cuando pasas por mi lado quedo mudo Como el cielo sin las aves veraneras De igual forma cuando llega el cuero de verano Y se cae el río más grande Y si brillan más mis ojos me preguntan Que si lloro porque cuando cruzo el puente de este hombre ya no sabe Y así quien vuelve a la ternura con sufrimiento Así quien reparte cariño pregunto al mundo Y en mi rostro te ha marcado un resentimiento Porque quiere si no quiere España que orgullo Porque quiere si no quiere negra mi alma se viste de luto Porque quiere si no quiere negra mi alma se viste de luto Y quien les toca El maestro Antonio Bermejo Oye Miguel Rosales Y Julio Bicamante No son de los míos ¡Adiós! 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 Un abrazo, Aiter Moreno Ese si sabe Venga maestro, venga Que yo quiero utilizarlo Para que me repita ese pase Y que se lo goce La gente de mi Zambrano La gente de mi Terruño Repítale ese pase magital A la gente de Zambrano Bolívar Que dice maestro ¡Ay mi Zambrano! ¡Vaya Luchonami! ¡Jonathan Ricardo Pérez! Zambrano te necesita Y esto se lo disfruta El ingeniero Daniel Pérez ¡Vámonos a tu mar! ¡Sírvalo, sírvalo, sírvalo! ¡Sírvalo, sírvalo, sírvalo! Soy tu sombra ya la has dicho Donde vayas te persigo Y has matado mi intención Puedes salir del planeta Que voy a tomar la rienda De mi potro que en tu puerta Lo dejé sin condición Hasta amarte O a mi estudo No te quieras Que al marcharte Sé olvidarte Y tú cambias Porque ahora no te importan Los detalles Aunque llegue con el alma Ay, yo no siento Lo que sientes Cuando dices Que me amas Que eres mía Que me sueñas Pero al poco tiempo cambias Y así quien no se pone triste Mirando lejos Así quien reparte cariño Pregunto al mundo Y en mi rostro Te ha marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya, qué orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Negro, mi alma te viste del gusto ¿Por qué quieres y no quieres? Negro, mi alma te viste del gusto Y en mi rostro Te ha marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya, qué orgullo Y en mi rostro Te ha marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya, qué orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Negro, mi alma te viste del gusto ¿Por qué quieres y no quieres? Negro, mi alma te viste del gusto de luto, porque quieres y no quieres negra, mi alma se viste de luto.